¿Qué es la Comunidad de Madrid? Todos los años hacemos un esfuerzo muy grande para prepararnos contra los posibles incendios que en la época estival se puedan producir. Lo que aspiramos es a que no se produzcan y si se produce alguna circunstancia de estas, pues que nos permita reaccionar lo más rápidamente posible para evitar su propagación. Este año la Comunidad de Madrid hace un esfuerzo muy importante. Realmente vamos a destinar 40 millones de euros a esta campaña que durará desde ahora hasta el 30 de septiembre y en donde vamos a contar con más de 2.500 efectivos, 500 vehículos, 9 helicópteros, más de 40 retenes, es decir, medios materiales vamos a tener muchos, pero lo importante aquí es que hagamos una labor de concienciación a los ciudadanos también y a las instituciones de que es necesario ser especialmente cuidadosos a la hora de hacer actividades en el monte porque este año que ha llovido mucho, que está la naturaleza reventando como otros años no ha existido, es verdad que hay que tener especial cuidado porque el riesgo este año es mayor, es decir, hay mucha carga de fuego como llaman técnicamente los expertos y hay que ser especialmente cuidadosos, por lo tanto la gente cuando vaya al campo, cuando vaya al monte tendrá que ser especialmente cuidadosa este año y tener cuidado de no dejar cosas tiradas por el campo, vidrios, plantas, etc., cualquier cosa que pueda provocar incendio, cuidado con las colillas y con todas estas cuestiones y evitar en lo posible cualquier conato que pueda o cualquier circunstancia que pueda producir el fuego.